David, 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 oye, ¿tú crees que la piratería es tan peligrosa como la pintan? Yo creo que ciertamente es peligrosa, o sea, tenemos que combatirla entre todos, pero hay que combat... ¿Y cómo? Pues combatiendola desde dentro, como yo hago. Yo me tiño la cara con el culo de la sartén, me tiño la cara, me tiño el pelo y me lo recojo. Cojo una manta vieja que tenía mi abuelo de... ¿cómo se llama? ¿Armar el borrico? Sí, de echar al borrico. De echar al borrico y ahí vendo yo los discos de Manu Tenorio, los de Rosa y los de Echenoa. David, ¿te importa que te...? Los de Echenoa. Cuanto menos discos vendan ellos, un disco de menos de ellos, es un disco para mí de más, en el Tom Manta. Vale, ahí. Vale. David, ¿te importa que te llamen Triunfito? Creo que era el disco de menos que vendan ellos, era un disco de más que vendan ellos. Vale, sí. A mí no me importa que me llamen Triunfito. Dime, o sea, ¿no te importa que te llamen Triunfito? Entonces no te importa, ¿no? Que te llamen Triunfito. Ya me lo has dicho una vez, ¿no? Ya está bien. Algo así. No, decía, no, a mí no me importa. Si a mí me llama Triunfito, por ejemplo, le parto a las rodillas y ya está. Pero eso sí, con mucho cariño siempre, o sea, porque esas cosas hay que hacerlo con ternura. Y danos un consejo, ¿cómo tendría que ser la convivencia aquí en la academia? Pues sobre todo la convivencia yo creo que es fundamental para el éxito final de la ejecución de lo que se vaya a hacer. O sea, yo pienso que las cosas son importantes decirlas a la cara. Sostenéis que desahogar unos con los otros. Decid las cosas a la cara. Pero hay algo más importante que decir las cosas a la cara, es decir las cosas por detrás. Criticar todo lo que podáis y despellejar. Claro. Eso es lo más importante. Pero, David, ¿qué beneficios sacamos de criticarnos? Es que no todas las cosas que hagas tienen que ser por beneficio. Se pueden hacer por amor, en este caso, al despelleje y al calumnie. Claro. ¿Qué edad te llevas con tus compañeros Bustamante y Manu Tenorio? Pues importante, por supuesto, llevarse bien, acordarse siempre de que toda esa gente entrañable como Manu Tenorio. Que, por ejemplo, como Manu Tenorio, que por ejemplo ahora mismo es un cantante que ahora mismo no recuerdo bien. Pero sé que está. Y Bustamante, que aunque no estuvo conmigo, estuvo en otra promoción, pero bien. ¿Y con Rosa? Muy bien. Rosa, muy bien. ¿Qué voy a decir de ella? Pues que acaba de sacar ahora un disco y la primera semana ya se ha colocado en el cajón del Carrefour. En todo un euro. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y nos puede dar un último consejo? Por supuesto, que aprovechéis la convivencia. Yo os aconsejo a todos que los unos con sus otros aprovechéis la convivencia. Y, por ejemplo, cuando uno de vosotros está cantando, en vez de estar al lado viendo a ver cómo lo hace, lo que tenéis que hacer es veniros para acá aprovechando que la habitación de ese está vacía y arramblar con todo lo que podáis. O sea, llevar a todos, las sábanas, calcetines, cepillo de dientes, o sea, todo. Hasta los cascabullos. No, 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 no. ¿Cómo de...? Es que no te entiendo. Sí, de donde sacan el tocino, la panceta, el chorizo. Lo han dicho mal, tocino. Tocino, la panceta, el chorizo, la grasa en general. Porque también está la molcilla, está la chistosa. Y luego que te hinchas, por ejemplo, a manteca. A manteca, por ejemplo, te has de bocadillo a las cuatro de la mañana, han dicho, pero que te hinchas. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Se ve cachan de ahora, ¿no? No, no, no. Lo dicen, lo dicen. Pero, ¿cómo van a decir eso que dice el cerdo, eso? Porque has cambiado. Dicen incluso que ya no le tienen la misma talla de pantalón. Que tienes ahora más nal... gas. ¿Más? Nal... gas. Sí, sí. Que se te ve más ca... Las muellas. Dice que recibe bantote comes alrededor de 27 plátanos. gas. 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 gas.